Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Ignacio Prosta, yo soy director de la firma de consultoría Brunout, Maracio y Gonzalo. Estoy aquí en el evento del Congreso Internacional del Espectro, organizado por la ANE. Quería agradecer y felicitar a la ANE por este congreso y también remarcar la importancia que tiene este congreso por la puesta en común de mucha gente del país y también de la región que viene acá a aportar sus ideas, y sus avances en la materia de espectro. Es realmente muy valioso para nosotros, para interactuar con ellos y también para profundizar en los conocimientos de espectro. Colombia, como país, ha avanzado mucho, está con iniciativas concretas este año, con la anunciada subasta de espectro que va a hacerse y también con otros proyectos que tienen que ver con la organización del espectro, con las nuevas formas de licenciamiento, de atribución, de temas de análisis. Realmente, creo que es una instancia buena también para posicionar y seguir trabajando en lo que hace la ANE, en este tipo de iniciativas, tanto en su trabajo diario como en sus particulares encuentros para poder justamente profundizar todo lo que ha hecho la ANE en su materia de planificación, atribución y asignación. Así que muchas gracias nuevamente y espero volver a encontrarnos en un evento similar en la que viene. Gracias. Gracias. Gracias.